Bueno, vamos a hablar de estas dos hermanas que viajaron a Tucumán y que vivieron una odisea que por suerte la pueden contar. Fede, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Sergio? Mónica y Claudia López. No es la primera vez que viajan juntas. Por suerte se llevan bien y nada, tienen esos códigos que tenemos los hermanos, ¿no? 62 y 67 años. Viajaron a Tucumán y en un momento dijeron, o alguien les dijo, miren, el monte, el cerro San Javier es un lugar divino. ¿Cómo llegamos? Vamos a alquilar un auto. Alquilaron el auto y lo dejaron en algún lugar y empezaron a caminar. Y la caminata duró un tramo hasta que se dieron cuenta que estaban perdidas. Esto que estamos viendo ahora es parte del rescate, Sergio, 48 horas después. Ahora te voy a contar y te voy a mostrar un video de cómo ellas se grabaron pidiendo ayuda. Esta historia, que ellas en algún momento pensaron que no iban a contar a medida que pasaban las horas, o sea, se dio 48 horas después del domingo a las 2 de la tarde cuando se perdieron en ese momento. Se dieron cuenta algunas horas después que estaban perdidas. Pasaron dos noches en la selva. ¿Sabes que tenían encima un termo? Un mate y medio paquete de bizcochos. Nada más. Con eso sobrevivieron. Domingo a las 2 de la tarde, el lunes a la mañana después de haber pasado la noche en ese lugar, todavía rizó en... Que refresca de noche, ¿eh? Sí, mucho. Se taparon con unas plantitas, con lo que encontraron por ahí. Todavía sonrientes, habían pasado una noche, dijeron, bueno, esto se termina pronto, era una aventura. Grabaron este video. No sabían que todavía a ellos que habían empezado casi como una aventura le quedaban 30 horas. Fijate vos lo que decían, lo que subieron, viendo a ver si alguien las podía rescatar. No tenían señal del celular. Esto apareció después, cuando las rescataron. Mirá. Bueno, les vamos a contar una historia. Como verán, son... Bah, no saben. Son 8 y 20 de la mañana y nosotros estamos metidas en este bosque hermosísimo desde ayer a las 2 de la tarde. Dormimos en el bosque... En la selva tucumana. Colgadas de dos árboles. Sí, señor. Íbamos a una... ¿Cómo se llama? A una cascada. A una cascada que eran 500 metros de camino y después seguir un río con piedritas. ¿No? La cascadita, la agüita. Y llegábamos a la cascada. Todo lo más bien, llegamos, nos sacamos la foto, bla, 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 bla. Hola, cuando salimos de ahí, no sabemos qué hicimos. Agarramos alguna curva de las piedritas que no correspondían o fuimos a la reverenda c*** de la lora. Y acá estamos, esperando que alguien nos rescate. Exactamente. Así que, porque no tenemos la más p*** idea de cómo c*** va a salir y no saben la cantidad de cosas que pasamos. Estamos lastimadas por todos lados. Las rodillas, los codos, dormimos para el c*** corto. Así que chicos, Dios quiera que alguien mande este maravilloso mensaje y nos vengan a rescatar. Porque queremos volver, estamos c*** de frío. Agradecidas de que hayamos pasado lo que pasamos, porque lo pasamos bien. Pero ya está. Pero ya está. No es para repetir. Así que, bueno, los amamos a todos. Exactamente, los amamos. Hasta la próxima. Yo creo que si este video no se hace viral, le pegan el palo. Está rebotando en muchos lugares. Me imagino, esto que ella graba, y ahí se da cuenta quién de las dos maneja la historia. Hay una que hace sí y la otra que es la que cuenta todo. ¿Lo graban cuándo, Fede? Lo graban el lunes a las 8 y 20 de la mañana. Todavía ni se habían acercado, digamos, estaban perdidas. Estas se habían perdido a las 2 de la tarde. Ya habían pasado una noche, es decir, ya estaban preocupadas. Pero viste que hay como un gesto de todavía, bueno, es una aventura, mirá. Vamos a contarles a todos que dormimos en la selva. Iban a pasar todo ese lunes todavía. Iban a dormir. Fede, bicho que hay ahí, Fede. No, no, por eso te digo. La noche del lunes iban a dormir también en la selva y recién el martes a la noche las iban a rescatar. Pero fíjate vos cómo fue la historia del rescate, que ahora las vamos a escuchar a ellas ya aliviadas, por supuesto con cuadros de deshidratación, a un principio de hipotermia también. Que el hijo de ellas, cuando no le contesta el mensaje, su madre, empieza a preocuparse. Y desde Buenos Aires viaja a Tucumán. Y ahí empieza a rastrear. Va a la agencia de autos y de la agencia de autos se conectan con la compañía de celulares. Gracias a la compañía de celulares encuentran más o menos el último lugar donde hubo conexión. Encuentran el auto y ahí empiezan a buscar. Hubo una búsqueda de muchas horas también hasta que finalmente las encontraron. Hubo abrazos, hubo emoción. Pero ellas, después de esta historia que contarán, por supuesto, para siempre y el resto de la familia también, fíjate vos, ya más aliviadas, aprendiendo la lección. Y mirá como lo decían. ¿Y cómo se les ocurrió grabar el video? ¿Cómo fue? Mirá, yo soy de mandarle esas cosas a mis hijos, soy de hacer eso. Y estoy muy comunicada siempre con ellos. Y se me ocurrió simplemente que si en algún momento teníamos señal en algún lugar, ese video ellos lo iban a poder ver solamente para que vean que estábamos perdidas, pero estábamos bien. ¿Y por qué no mandar la ubicación? Porque no se podía. No había señal. Desde el domingo a las once y media de la mañana no tuvimos más señal. No hay señal. Claro. Yo leí en Twitter que alguien dijo, pero qué tontas, ¿por qué no mandaron la ubicación? No fuimos tontas. No hay señal. No hay forma de mandar una señal a nadie. Hicimos llamar a 9-11. Hicimos un montón de cosas para ver si... Ni siquiera a 9-11. Sí. Así que bueno, y además nos descubrimos también que no hay señal de radio. Es decir, que no hay una antena para que la misma gente que trabaja ahí protegiendo el lugar, los guardabosques, no sé cómo se llama guardaparques, pudieran ellos comunicarse entre ellos. Se comunicaban a los gritos. Yo aprendí a gritar como ellos y así orientábamos cómo... Porque primero pensaban y nos buscaban por la parte plana del monte, pero nosotras estábamos arriba. ¿Qué le queda de esto? Lo que a mí me queda es, hay un antes y un después en mi vida y me quedan las personas maravillosas que no me va a alcanzar la vida para agradecerle. Esas cuatro personas que nos vinieron a rescatar, les debo mi vida. Y el saber que existen esas personas maravillosas están. Y eso me alienta a pensar que bueno, no está tan mal todo. Hay mucha gente que es maravillosa. Sí. Eso es lo que me queda. Exactamente. Bueno, la verdad que es algo especial, satisfactorio en todos los sentidos, que todo haya sido positivo, ¿no? No siempre es positivo cuando tenemos este tipo de búsqueda. Por ahí son situaciones lamentables las que tenemos que ver en muchas ocasiones. Y bueno, ver algo así con el buen humor que tenían las señoras, la verdad que eso nos motiva muchísimo. Y a nosotros y obviamente a todo el grupo de trabajo, tanto de bomberos como de guardaparques y policial, al que al ver esta escena, el encuentro, la verdad que también hay motivo. Y el espíritu también, no de ellas. No, no, la cantidad de mensajes que estoy recibiendo a propósito de todo esto que vos decías, ¿no? Se hizo viral y rebotó por toda esta historia. El fanatismo que hay por ellas, ¿no? Es tremendo. Fíjate vos que Monique y Claudia dicen, hay un antes y un después. Se dieron cuenta de un montón de cosas. Pero sobre todo agradecen a un muchacho empleado de esa agencia de autos que les había alquilado el auto, que fue el que dio con ellas. Se llama Federico y ellas están eternamente agradecidas porque él fue el que finalmente ayudó a encontrar el camino para dar. No, y además las encontraron de noche. Imagino lo que habrá sido para ellas otra noche más ahí. No, no, ya no tenían fuerzas. Lo peor para ellas, Sergio, es que venían luces y escuchaban ruidos, pero ya no tenían fuerzas. No podían atravesar parte de esa selva, de ese monte que había para llegar a esos lugares. Bueno, están bien y ahí las vimos ya recuperadas. Una historia para su familia. Y rápida la reacción de grabar esto también, ¿no? Eso es un testimonio vivo de lo que han vivido ahí. ¡Gracias!